Hola a todos, un pequeño consejo por si os sirve de utilidad a la hora de reparar lámparas LED como hobby. Lo más adecuado, he hecho diferentes vídeos puenteando los LED, colocando un diodo, colocando dos diodos y después de realizar más pruebas y seguir una serie de consejos que me han dado otros compañeros, es más adecuado colocar una resistencia. Pues nada, vamos a ver un pequeño consejo a la hora de que tenéis que colocar unas resistencias, tengáis de reciclaje, sacadas de otros montajes o de otros aparatos y las mismas pues sencillamente tengan los terminales cortos, como sería este caso. Pues el consejo es, yo lo que utilizo para estas resistencias es cableado rígido, cableado del usado en telefonía, sencillamente pelo un trocito de cable, podíamos enrollar el cable directamente en la resistencia, pero como tengo una serie de utensilios que realicé en vídeos anteriores, que son los grapinadores utilizados en telefonía, realicé tres, uno con un mango de una maquinilla de afeitar, es sencillamente un remache con un agujero, este realizado con un bolígrafo viejo y este realizado con un inhalador, el típico inhalador para problemas de respiración. Pues nada, con un inhalador viejo, un agujerito, cogemos el cable, lo introducimos por el agujero que tiene realizado, colocamos la resistencia, giramos el inhalador, por lo tanto el cablecito queda enrollado en la resistencia, ahí le tenemos, y la misma está a punto para darle un toque de soldadura, recortamos el cable sobrante, pelamos el otro extremo, y lo dicho, resistencia a punto para poder soldarla en la bombilla, tal como está realizada esta. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que los grapinadores que ya os enseñé en vídeos ya hace una serie de años, veáis que utilidad puede tener a la hora de tener que reciclar, reutilizar resistencias, que las mismas tengan los terminales muy cortos, pues el grapinador nos puede ser de utilidad. ¡Gracias!